en dos días, el sábado 6 de agosto y el sábado 13 de agosto. En EAA estaremos abordando la temática del proceso constitucional de amparo, que estaremos nosotros estudiando a partir del lunes venidero. Entonces, uno de los detalles más importantes de esta actividad es que en EAA participan profesores titulares, los profesores suplentes, los profesores interinos, pero ahora la coordinación de esa actividad, la Junta Directiva y el señor Becano, tuvo la visión significada e importante de que los alumnos participen. Entonces, nosotros lo propusimos y ya lo habían incluido dentro de su perspectiva. Así es que oportunamente les daré a conocer el mecanismo mediante el cual ustedes pueden vincularse a la exposición, que me parece que va a ser a través de Facebook Live. Entonces, eso, Elmer, para mí es lo más importante, porque ese es uno de los temas del programa y realmente está encaminado a los alumnos, porque realmente los discentes son el elemento subjetivo más trascendente y significado de la relación de enseñanza-aprendizaje. Los profesores somos personas de paso y en un momento dado ustedes asumirán este mismo rol, algunos de ustedes, y por eso, Elmer, en su oportunidad, que probablemente sea miércoles o lunes de la semana venidera, ahondaremos en esta materia, pero mientras tanto, les vamos a trasladar el afiche ese en donde se promociona el evento. Y nada habrá más trascendente y significado para mí que ustedes intervengan y participen. Es decir, no es una invitación, sino es un favor que me harán a mí concurriendo. Va a ser un honor y esa es la razón de la exposición. ¿Verdad? Porque, a no dudarlo, los profesores, pues, tienen noticia del asunto, ellos mismos han abordado el tema y lo conocen, pero en el caso de ustedes, se están iniciando en la materia y el objeto de esa exposición, de esa disertación, será precisamente el destinatario natural de la misma, que son los señores estudiantes, las damas estudiantes, que participen en ella. Y me va a dar mucho gusto que ustedes, que esta sección es la mía, que es la nuestra, intervenga de manera numerosa. Todos, por favor. Ese es el otro tema que les quería abordar, lo planteó Elmer, muchas gracias. En este momento, de seguro, les están trasladando la información, un afiche que se publicó. Luego les quería clarificar dos cosas. La primera de ellas es que, en la primera sesión, se trataron los temas que yo relacioné. Les indiqué que nosotros presentamos en cada clase un temario, se los trasladamos, se los enviamos, y allí está incluido el programa. No es cierto lo que me decía, menos mal, pude clarificárselo, uno de los muchachos que el programa no se les había enviado y que cómo hacían para obtenerlo. El programa está incluido en la primera disertación, bueno, los que no estuvieron presentes en la primera disertación y en la segunda tampoco, ese material está en Classroom. Ustedes pueden ingresar al mismo y consultarlo, ¿verdad? Se recuerdan que hoy les dije que las exposiciones iban a permanecer en Classroom durante dos semanas. Ya esta es la primera semana y la semana subsiguiente. Así es que, y quienes me decían que eran dos personas que no contaban con el programa porque no lo habíamos remitido, es inexacta esa afirmación. Y luego hay otro detalle relacionado con el examen de recuperación. El examen de recuperación es el 1 de agosto, es el 1 de agosto, a las 20 horas creo que es. Entonces, un grupo de estudiantes, bueno, a mí me platicó solo uno, pero le decía que es un grupo de personas que no se quieren someter con el profesor con el que recibieron la clase y me planteaban la posibilidad de someterse en el examen que yo voy a administrar y les decía que con mucho gusto. Pero yo en ese momento nadie me pidió material, que por cierto no lo tengo de momento a disposición, pero lo que estamos haciendo es trasladándole a todos, a todos, mi texto, mi libro, que sea Constitución y Justicia Constitucional y está vinculado una parte con el curso de Derecho Civil Sustantivo y una parte con la de Derecho Civil Procesal, es decir, enfoca Derecho Constitucional y Procesal Constitucional. Entonces, ¿ya se les habrá remitido? ¿Ya se les remitió el libro? Sí, la invitación ya se les ha llegado ahora. Vamos, vamos. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, en unos minutos más les estará siendo remitido el PDF de este texto, que les permitirá a los que se van a someter el 1 de agosto a la recuperación, pues, estudiar allí está la exposición de los temas, aunque si los quieren obtener sintéticos, pues, pueden conversar con sus propios compañeros que tienen ese material. Pero aquí está en el libro, ¿verdad? Y el libro también nos será útil para el presente curso. Así es que esos son los temas que quería abordar y de inmediato, si no hay alguna otra interrogante, vamos a presentar el temario de esta noche. ¿Está bien, Elmer? Para usted está claro, ¿verdad? Sí, doctor, muchísimas gracias. Por ahí lo estaremos acompañando, le agradecemos la oportunidad. Feliz noche. No, yo se les agradezco a ustedes. Vivian está levantando la mano, por favor. Buenas noches, licenciado. Gracias. Solamente con una consulta. Fíjese que yo sí estuve en la primera y en la segunda reunión, pero, clase, perdón, pero estoy revisando en Classroom y solamente veo dos videos. No sé si a eso se refiere en cuanto al material que usted nos ha compartido. Sí, sí, eso es. Y ahí está el material también, ¿verdad? Ok. Gracias, Rick. Muy amable. Allí está el material, ¿verdad? Sí, por favor, está el video, licenciado. Y el material que has compartido a través del grupo. Ah, va. Muchas gracias. En los días de clase. Muchas gracias. Sí, allí está. Me indican en este momento, Vivian. Bueno, vamos a iniciar la exposición de esta noche, que es la tercera. Y es relativa a la siguiente temática. Concepto, definición, naturaleza y objeto del derecho procesal constitucional. Permítame, solo voy a hacer una pregunta. Sonia, fíjese que tal vez sería bueno remitir el primer temario para que lo tengan, que es donde está el programa. Por favor, por favor, fíjense que pese a que eso se remite en cada clase, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de compañeros lo tienen. Se está remitiendo de nueva cuenta, Vivian, para que todos lo tengan, ¿verdad? Aparte de la exposición. Bueno. Vivian. Vamos a hablar del concepto, definición, naturaleza y objeto del derecho procesal constitucional. En la pasada disertación abordamos el tema de los antecedentes y del origen del derecho procesal constitucional. Señalamos como hecho irrefutable que dio origen al derecho constitucional, el surgimiento de los tribunales constitucionales. Y señalamos que fue en Austria y en Checolovacia donde surgieron los primeros tribunales constitucionales. Y abordamos que Hans Gelsen, el conocido profesor, autor de la famosa pirámide quenseniana, es el padre del derecho constitucional. De ahí señalamos a dos italianos, que son Piero Calamandrei y Mauro Capelletti, al español Niceto Alcalá Zamori Castillo y al mexicano don Héctor Fixamudio. Luego hicimos algunas referencias sobre los antecedentes en donde trajimos a cuenta que desde la época griega a través de la politeia ya se generaban mecanismos de limitación de poder. Lo mismo ocurrió en Roma con las famosas manifestaciones del edicto del homo libero exhibendo y de la intercesio tribunicia. En la edad media apareció el justicia social hasta que llegamos a la constitución norteamericana, ¿verdad? Que es con mucho el primer texto constitucional propiamente dicho, aunque algunos refutan esa posición, pero lo cierto del caso es que en efecto también es numeroso el conjunto de profesores que aceptan o aceptamos que la constitución de 1787 de la unión americana fue el primer texto constitucional, señalamos que hubo un debate entre Carle Schmitt y Hans Kelsen en torno a quién debía realizar el control y protección de la constitución. Y dijimos que Carle Schmitt decía que tenía que ser el ejecutivo para evitar la politización de la existencia de un tribunal constitucional y Kelsen abogó por la existencia de un tribunal constitucional. Precisamente aquí se formuló una interesante pregunta, porque alguien me señaló, o alguno de ustedes, que era lo que había ocurrido aquí, que el tribunal constitucional se había politizado. Pero en efecto, el equilibrio de poderes y la autonomía de un tribunal constitucional posibilita el ejercicio de un mejor control. Porque imagínense ustedes que si hay problemas con el intervencionismo del ejecutivo en otros niveles, sería realmente catastrófico. Dentro de mi manera de ver las cosas, que esa actividad se fuese resumiendo en otra más del ejecutivo. De todas maneras, el criterio que prevaleció fue el de Kelsen y los tribunales constitucionales se fueron difundiendo por todo el mundo. Dijimos que el término derecho por ser constitucional tiene muchos sinónimos. Por ejemplo, los norteamericanos hablan del judicial review, revisión judicial. Y esa es la labor que realiza la Corte Suprema de los Estados Unidos al determinar la procedencia de las falencias que puedan existir en el ordenamiento jurídico y resolverlas. Otros le llaman a nuestro curso justicia constitucional o control constitucional. Otros le llaman defensa de la constitución. Pero realmente el nombre que es más aceptado y generalizado es el de derecho procesal constitucional. Pero es conveniente e importante tener en cuenta este aspecto. Bueno, dicho esta, o hecha esta evocación, vamos a hablar de la primera parte de la exposición, que la exposición de hoy es relativamente breve. Fíjense que aquí les he trasladado tres definiciones del concepto de derecho procesal constitucional. Algunas son de profesores sumamente conocidos. La última está incluida en mi texto y me referiré a cada una de ellas. Fíjense que las definiciones formuladas por los profesores a los que haré alusión inmediatamente son muy reconocidas. Hace unos minutos hablábamos de don Héctor Fixa Mudio y decíamos que es uno de los padres del derecho procesal constitucional y que fue la figura americana, porque él fue mexicano que vislumbró dentro de profesores europeos. Entonces, Fixa Mudio nos presenta esta definición, que la vamos a leerse con detenimiento. Dice Fixa Mudio, es el 1-1. El derecho procesal constitucional es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Es decir, de los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen por objeto remover los obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales cuando las mismas han sido violadas, desconocidas o existe incertidumbre acerca de su alcance o de su contenido, para decirlo en palabras carnelutianas. Son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Pues esta es una definición de alto esquilates, formulada, repito, por un profesor muy reconocido, pero es un tanto alambicada. Fíjense que en la redacción, cuando se utiliza esta expresión, es decir, lo que pretende el autor o lo que pretendemos señalar nosotros es una repetición de lo que expusimos. Entonces, la primera parte de esta definición es suficiente. Fíjense que él dice, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Eso es suficiente. Si nos preguntan qué es derecho procesal constitucional y nosotros respondemos, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Eso es más que suficiente. Y les repito, cuando nosotros utilizamos la expresión, es decir, quiere decir que cuando decimos es decir, lo que pretendemos es repetir de manera más detallista, que es lo que él hace aquí, es decir, tal cosa. Entonces, yo resalto en esta definición la primera parte. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Y la última, fíjense que él utiliza una expresión poco conocida, para exigirlo, para decirlo en palabras carnelitianas. ¿Qué quiere decir eso? Carneluti, ahora, de seguro ustedes ya lo vieron en teoría del proceso, pero lo van a oír con mayor frecuencia. Carneluti era un profesor italiano del siglo pasado. Es muy célebre también. Entonces, él dice, fixa muy, para decirlo en palabras carnelitianas, es para decirlo en las palabras que hubiera utilizado carnelutianas. Entonces, aquí repito, son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Es decir, el extracto, la conclusión, el sumus, la esencia de esta definición, son las dos partes que yo les he señalado. Es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías constitucionales, de las garantías de la Constitución. Esa es una expresión más que suficiente. Y la segunda es la que es el conjunto de normas establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Aquí hay otra definición, que es también de un profesor reconocido, César Asturío. Es una definición también muy valedera e importante, pero también genera alambicamiento y confusión, tal vez esta un poco más que la otra. Es un sistema unitario de normas de estatus constitucional, dirigido a la determinación de categorías jurídicas elementales, a través de las cuales se tutela la Constitución, cuyo empleo exclusivo por el máximo órgano de garantía constitucional, posibilita que la norma fundamental se traduzca en parámetro concreto de juiciamiento para la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Es decir, en términos de extrema sencillez, es un conjunto de normas que se utiliza en la parte final para la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Esas son dos definiciones que yo me he permitido trasladarles que son de reputados profesores. Ahora les traslado una reflexión de este servidor que está contenida en el texto que se les está trasladando en PDF en este momento. Se los leo. Está en checomillas. No basta proclamar que las normas constitucionales son las de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico de un Estado para que se produzca un absoluto respeto hacia las mismas. Deben existir mecanismos que posibiliten su eficaz salvaguardia, ya que siempre puede surgir la posibilidad que los poderes instituidos rebasen las facultades que les otorga la Carta Fundamental. Por esa razón, el enunciado de la supremacía constitucional impone la existencia de mecanismos jurisdiccionales para su tutela, los cuales configuran la esencia de la justicia constitucional. Esta es una expresión de este servidor que está contenida en el libro. Y al igual que lo hice con las referencias conceptuales precedentes, yo les señalo que tal vez la parte más significada de esta reflexión es que es esta última. Por esa razón, el enunciado de la supremacía constitucional impone la existencia de mecanismos jurisdiccionales para su tutela, los cuales configuran la esencia de la justicia constitucional. Tratemos de explicar esto, aunque creo que sí revela alguna claridad. La norma suprema, el magno texto, es la Constitución. Y la Constitución no puede ser contrariada, no puede ser opuesta, no puede ser sesgada ni tergiversada, o ninguna otra norma inferior. Pero no basta decirlo, que es lo que yo señalo aquí. No basta decir, miren, la Constitución es la norma suprema y nadie puede afrentarla o irrespetarla, tergiversarla o sesgarla. No. Tienen que haber instrumentos que tutelen y defiendan a la Constitución. Esos instrumentos son lo que se llama justicia constitucional o derecho procesal constitucional. Entonces, repito, si a nosotros nos pregunta qué es el derecho procesal constitucional, nosotros tendremos que decir, son aquel conjunto de normas de categoría constitucional que protegen a la Constitución. y ya les dije hace unos minutos que dentro de la justicia constitucional o proceso o derecho procesal constitucional figura el amparo, las inconstitucionalidades, la exhibición personal y el habeas data. Entonces, repito, porque se los voy a preguntar en unos momentos, yo no pretendo que ustedes memoricen estos conceptos, pero sí hay que leerlos para obtener los elementos que nos permitan de momento, de manera sencilla, expresar qué es el derecho procesal constitucional. Ya les dije, en el caso de Fix Sanmudio, que es la primera parte, el renglón y medio, es la disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la Constitución. Eso es el derecho procesal constitucional. O esta última parte que dice son las normas instrumentales establecidas para la composición de los litigios constitucionales. Está más fácil la primera. Ahora la de Astudio es más compleja, y dice que es un conjunto de normas también de categoría o de estatus constitucional que permiten la resolución de las controversias surgidas del propio entorno constitucional. Y lo que yo he dicho en el párrafo que les trasladé es que no basta con decir la Constitución es la norma suprema y que ya simplemente porque lo denunciamos todo el mundo la va a respetar. No ocurre así. En el ejercicio de poder las autoridades asumen actitudes irrespetuosas. Entonces es necesario contar con mecanismos que permitan defender la Constitución. Ese es un mecanismo, son las garantías constitucionales que son el amparo, la inconstitucionalidad, la exhibición personal, el área de datos. Espero que esto esté claro porque es sumamente importante entender qué es el derecho procesal constitucional. A ver, le pregunto a Bayron Saúl que sí está presente. Presente, licenciado Díaz. Gracias, Bayron Saúl, le agradezco. Si yo le pregunto a usted qué es derecho procesal constitucional que me va a responder en el examen. Lo voy a repetir. No basta con afirmar que la Constitución es la norma suprema. Si queremos evitar que la Constitución se viole o se interprete equivocamente, deben existir mecanismos para defenderla. Esos mecanismos que se utilizan para defender la Constitución es el derecho procesal constitucional. Entonces, le pregunto de nueva cuenta a Bayron Saúl qué es el derecho procesal constitucional. Que son los mecanismos que se encargan para defender prácticamente la Constitución. Eso es todo. Ahí estamos. Entonces, otra pregunta será cuáles son esos mecanismos, pero esa es la respuesta. sencilla, ¿verdad? ¿Verdad? Los mecanismos que nos permiten la defensa de la Constitución. A ver, le pregunto a una dama, a Alexandra Valesca Velásquez, y nada. Bueno, si me aparece aquí presente, ¿verdad? Bueno, entonces le pregunto a Alicia Morales. ¿A verle a Morales? Bueno, a una dama que quiera intervenir. Yoli. Por favor, ¿quién es Jamie? No. Es que no sé, hablamos las dos al mismo tiempo. Ah, bueno. Usted, por favor, ¿quién es usted? Ok, mi nombre es Marjorie. Entonces, pues, Marjorie. Sí, Marjorie. Gracias, Marjorie. A ver, Marjorie, Ok, sería la trata, exhibición personal, inconstitucionalidad y el amparo. Exactamente. Y la, el adeas data también, ¿verdad? Muy bien. Esos son los mecanismos para defender la Constitución y el derecho procesal constitucional se refiere a la defensa de la Constitución, la cual se concreta a través de las figuras que nos señaló Marjorie. Muy bien. Eso es en relación al tema de la definición del concepto de derecho procesal constitucional que lo repito nuevamente es el conjunto de mecanismos, de herramientas que permiten la defensa de la Constitución y son como lo señaló Marjorie el amparo, la inconstitucionalidad, la exhibición personal y el adeas data. Ahora, la pregunta es ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? ¿En dónde se le sitúa? Fíjense que cuando nosotros hablamos de la naturaleza de una institución jurídica estamos hablando de su esencia y eso es lo que se trata de determinar en este momento. ¿Cuál es la esencia del derecho procesal constitucional? Fíjense que hay varias posiciones en torno a este asunto. ustedes estudiaron en el semestre precedente si en el semestre precedente fue estudiaron teoría del proceso que es una materia muy importante ¿verdad? porque ahí se establecen las bases para el desarrollo de cursos subsiguientes como procesal penal procesal civil o procesal constitucional. entonces ante la pregunta ¿en dónde está ubicado el derecho procesal constitucional? ¿cuál es su esencia? ¿cuál es su naturaleza? hay una primera respuesta que dice bueno si es derecho procesal constitucional pues está dentro del contexto del derecho procesal aquí dice al final dicho de manera simplista la materia cuyo estudio iniciamos según este criterio es un capítulo del derecho procesal y asunto resuelto según esa primera posición el derecho procesal constitucional forma parte del derecho procesal que es la materia que ustedes estudiaron en el semestre anterior teoría del proceso pero hay otra posición refuta esta y dice no hombre cómo va a ser posible que de una manera tan simplista ubiquemos el derecho procesal constitucional dentro del derecho procesal ¿por qué es simplista? porque la materia más trascendente y significada es el derecho constitucional el derecho constitucional estudia la norma suprema estudia que todas las disciplinas de la enciclopedia jurídica deben coincidir con la constitución entonces si el derecho constitucional está en un nivel supremo entonces el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional vean la diferencia entre estas dos posiciones la primera dice bueno pues si es derecho procesal constitucional ¿en dónde está? ¿cuál es su esencia? ¿cuál es su naturaleza? es derecho procesal pero la otra posición dice no, 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 no el derecho procesal es una disciplina muy significada está en la cúspide del ordenamiento jurídico entonces el derecho procesal constitucional está dentro del derecho constitucional fíjense que ustedes se han percatado que la mayor parte de discusiones de la enciclopedia jurídica se resuelven por posiciones intermedias las posiciones llamadas eclécticas ¿verdad? que son posiciones conciliadoras entonces hay una tercera posición que dice miren hay que asumir una posición intermedia y el derecho procesal constitucional tiene elementos constitucionales y elementos procesales ¿verdad? entonces es una fusión es una manifestación híbrida una conjunción una integración del derecho constitucional y del derecho procesal esa pareciera ser la solución de esta discusión repito respecto a la pregunta ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? la primera respuesta la respuesta más inmediata bueno si es derecho procesal constitucional forma parte del derecho procesal que ustedes ya estudiaron en teoría del proceso pero otra posición dice no, 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 no el derecho constitucional es muy importante muy trascendente se encuentra en la cúspide de la enciclopedia jurídica entonces el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional y surge como en la mayor parte de exposiciones de la enciclopedia jurídica un tercer criterio es una posición ecléctica que dice no está integrado por elementos de derecho procesal y elementos de derecho constitucional y por un tiempo esa posición fue muy aceptada pero en la actualidad ya no es aceptada vean el 2.4 en la actualidad se sostiene que las posiciones que yo he señalado la que dice que es forma parte del derecho procesal la que afirma que es parte del derecho constitucional la que afirma que tiene compomenentes de ambos ya no se reconocen en la actualidad lo que se reconoce es que el derecho procesal constitucional no forma parte de nada sino que es una disciplina autónoma independiente en su naturaleza como dice aquí en negrita no es ni procesal ni constitucional entonces repito esta es la posición una aceptada las tres posiciones precedentes no no son aceptadas se acepta una cuarta posición que afirma que el derecho procesal constitucional es autónomo no es mezcla de nada es una disciplina autónoma es una disciplina independiente fíjense que este profesor a quien cito yo aquí que se llama Eduardo Ferrer Magrego defiende este criterio con estos argumentos que aparecen acá él dice es una disciplina autónoma porque fíjense que vean el 2 4.1 porque existen asociaciones científicas que se dedican al estudio exclusivo del derecho procesal constitucional aquí él menciona dos el centro iberoamericano derecho procesal constitucional y el instituto iberoamericano derecho procesal constitucional y ahora ya hay muchas organizaciones asociaciones de esta índole que estudian el derecho procesal constitucional entonces cuando él le pregunta pero por qué el derecho procesal constitucional es autónomo bueno en principio dice porque hay asociaciones científicas que se dedican al estudio exclusivo del derecho procesal constitucional y agrega otros argumentos por ejemplo el de la enseñanza universitaria el derecho procesal constitucional ahora es una nueva asignatura no si formara parte del derecho constitucional lo hubieran estudiado ustedes en el semestre precedente pero esto es otro curso entonces aquí en la facultad desde principios del presente siglo del año 2000 y de repente un poquito antes ya se estudiaba el derecho procesal constitucional como una disciplina autónoma fíjense que en la lejanísima época en hace saber cuántas décadas que yo conocí esta materia sólo había derecho constitucional y ahí se estudiaban algunos atisbos del proceso constitucional pero ahora no ahora es un curso como ustedes lo están desarrollando aparte de estos argumentos existe literatura específica que trata sobre este tópico aquí le señalé una obra de Niceto Alcalá Zamora y Castillo que data desde 1944 y otra de González Pérez que son del siglo anterior pero hay literatura esas fueron las primeras pero ahora hay literatura para dar y prestar hay muchos autores que estudian el derecho procesal constitucional y la última es que las instituciones que utiliza el derecho procesal constitucional tienen sus propias características y principios repito lo dicho en torno a la naturaleza del derecho procesal constitucional ya les dije que cuando hablamos de naturaleza estamos hablando de la esencia de una institución de lo que la caracteriza y distingue entonces en torno a este tópico hay varias posiciones las tres acostumbradas una que sostiene que es derecho procesal dicen bueno si es derecho procesal constitucional ubiquemoslo dentro del contexto genérico que es derecho procesal otra posición dice que no que como va a ser posible si el derecho constitucional es tan importante que prevalece sobre las otras disciplinas de la enciclopedia pública entonces el derecho procesal constitucional debe estar ubicada dentro del derecho constitucional y una tercera posición es la ecléctica acostumbrada que dice no tiene parte del derecho procesal y tiene parte del derecho constitucional sin embargo ha surgido una posición que clarifica que no es una disciplina independiente y autónoma que independiente y autónoma viene siendo lo mismo es una cacofonía y las razones básicas son que hay asociaciones agrupaciones de abogados que se dedican específicamente al derecho procesal constitucional que ahora dentro de la estructura curricular de las facultades se le incluye como un curso independiente y al margen de eso hay textos abundantes literatura específica sobre esta materia y finalmente tiene sus propias características y principios entonces para concluir cuál es el objeto del estudio del derecho procesal constitucional pues es el estudio de los órganos competentes para el ejercicio del control constitucional y de los procesos de garantía de los derechos humanos fundamentales aquí esta expresión pese a que es breve debe puntualizar mejor lo que le dije yo a Mario y lo mejor dicho lo que ella me dijo a mí el objeto del estudio del derecho procesal constitucional es el estudio de las garantías constitucionales que son el amparo los procesos de inconstitucionalidad la exhibición personal bueno ¿me están oyendo? si licenciado si se lo escucha el líquido si licenciado licenciado gracias gracias bueno vamos a hacer algunas preguntas licenciado buenas noches si perdón yo creo que soy el que no les oigo mucho pero a ver si me escucha con Mario Augusto López Cabrera ¿qué tal Mario Augusto? ¿cómo está? bien gracias fíjese que yo tengo una duda bueno más que duda quisiera solventar una adopción que estoy haciendo por ejemplo usted dijo que el derecho procesal constitucional defiende la constitución muy bien sin embargo yo lo estoy viendo desde un punto de vista de una persona por ejemplo en el amparo si violan sus derechos o si han sido violados el amparo lo asiste o por ejemplo la exhibición personal que es que una persona la secuestran o solicita su exhibición es de esa manera que yo veo al derecho procesal no tanto como que defienda sino que defienda los derechos de una persona sí ese es un criterio que coincide con lo que yo estoy exponiendo es decir usted lo mira de una forma individualista pero yo le pregunto por ejemplo los derechos máximos que tutelan la existencia de la persona su vida su libertad su propiedad que se concretan en diversas manifestaciones como el derecho de acceso a los tribunales el derecho de manifestar el derecho de libre tránsito el derecho de emitir su opinión libremente esos son derechos fundamentales que asisten a los ciudadanos que están contenidos en la parte dogmática de la constitución si nosotros lo advertimos así como usted lo está señalando con un carácter eminentemente individualista estamos olvidando que la colectividad se organiza con base en una norma fundamental que es la constitución por ejemplo alguna persona no le permiten emitir su libre opinión yo le traigo a cuenta el ejemplo del gobierno de Serrano Elías cuando él conculcó la emisión del pensamiento impidiendo que varios periódicos circularan los canceló entonces promovieron amparos ante la corte de constitucionalidad tutelando el derecho de ellos pero al tutelar ese derecho están tutelando el derecho de la colectividad que tiene todos tenemos derecho a externar nuestra opinión y nuestro criterio es la libertad de libre emisión del pensamiento entonces al tutelar el derecho de uno que está reconocido en la constitución porque allí no dice en la constitución el el señor Manuel García o Juan Francisco Flores solo ellos tienen derecho de emitir su opinión no ese es un derecho ciudadano que asiste a la colectividad el derecho de libre tránsito todos tenemos derecho de transitar libremente no dice el señor José Pérez o Manuel Galvez sino dice todo ciudadano las libertades las libertades están contenidas en la parte dogmática de la constitución y no están no hacen alusión a ninguna persona en particular sino asisten a todos los ciudadanos claro como lo vamos a estudiar el amparo solo puede promoverse por el afectado cuando hay un interés personal y directo que resulta afectado pero obvia y lógicamente se fundamenta en libertades que asisten a todas las personas y le leo algunas libertad de religión artículo 36 el ejercicio de todas las de todas las religiones es libre toda persona fíjese no dice José Pérez Manuel García José Castañeda sino dice toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia si se le compulga ese derecho se está tentando contra la constitución y claro contra los intereses individuales de una persona luego por ejemplo le señalo lo de la propiedad privada que es el artículo 39 se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana y dice nuevamente toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo con la ley no dice una persona en particular toda persona le señalo otra libertad dice se reconoce la libertad de industria de comercio y de trabajo para todos los ciudadanos los derechos y garantías que otorga la constitución no es creo otros que beneficien a todos los ciudadanos luego para señalarle algún otro derecho la maternidad tiene la protección del estado que velará en forma especial por el estricto cumplimiento de los derechos y obligaciones que de ella deriven no dice la señora X que está embarazada va a ser tutelada específicamente sino dice que la maternidad que asiste a todas las personas entonces el derecho a la cultura artículo 57 siempre se utiliza esta expresión toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de la comunidad es decir la visión que usted nos está presentando es una visión individualista que es propia de manera particular del derecho civil pero el derecho constitucional es el derecho procesal constitucional tutela la constitución cuando nosotros planteamos un amparo porque se está afectando nuestra propiedad nos señalamos el artículo tal de la constitución garantiza mi derecho entonces se está tutelando la constitución el derecho procesal constitucional es el derecho que regula las herramientas para defender la constitución y al defender la constitución estamos defendiendo los derechos de todos los ciudadanos porque a eso se refiere no sé si está clara esta respuesta para usted perdón si ahí clarificó bastante en donde en donde hago alusión es en la palabra que dijo herramientas esa palabra me ayudó bastante muchas gracias soy muy amable sí y son mecanismos que que se utilizan verdad por ejemplo si a usted imagínese con esa aberración que querían cometer impedir que le libre tránsito porque uno no había pagado la calcomanía y que las gasolineras no le dispensaran combustible entonces usted plantea el amparo para defender una libertad pero es una libertad que le asiste a usted al igual que asiste a todos los ciudadanos entonces lo que se está defendiendo es el texto constitucional gracias no no muy bien a usted muchas gracias por su pregunta sumamente interesante licenciado perdone a eso que estaban planteando los congresistas que estaban violentando la libertad de locomoción verdad una de esas libertades está la libertad de locomoción la libertad de industria de comercio porque hubiera sido impeditivo pero fíjese que no fueron los congresistas no es por una defensa de ellos que siempre andan planteando cosas también sorprendentes sino la estaba planteando el licenciado Marco Olivio era verdad que a todos se nos va a veces la posibilidad de ser certeros muy bien para concluir le pregunto a Ramaristamara a César Daniel César Daniel Zapeta Matías sí aquí están César Daniel usted está ahí pero aquí aparece presente bueno le pregunto a quien quiera contestar quien quiere contestar Lisset 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 muchas gracias soy muy fina le agradezco mucho por su intervención Lisset ¿cuál es la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional? ¿para la defensa de los derechos constitucionales? sí pero ¿dónde está ubicada? aquí están las posiciones en el 2 1 en el 2 2 en el 2 3 la primera posición nos explica dónde está situado el derecho procesal constitucional en dónde está situado según esta primera posición en el derecho procesal muy bien y una segunda posición en el derecho constitucional la estrética que dice que en ambas y la cuarta que dice que es una autónoma muy bien qué respuesta más completa mire cómo le agradezco su intervención muchas gracias y muchas gracias a los que han intervenido sobre todo los que formulan preguntas así tan acusiosas como esa que nos plantearon sobre muchas gracias muchas gracias miguel ángel tiene la palabra por favor no yo levanté la mano para que me preguntara a mí pero como se dio cuenta es que fíjense que tengo tengo un problema por alguna circunstancia yo no no alguna falencia o limitación mía pero no advierto cuando levantan la mano entonces ahorita me disocien pero le pregunto pero Miguel Ángel le pregunto expóngame una definición de derecho procesal constitucional está fallando la señal muy bien el 1-1 es de que se ocupa el derecho procesal constitucional de estudiar que de estudiar es una disciplina que se ocupa del estudio de las garantías de la constitución exactamente no sé si quiere que siga no solo que me diga cuáles son esas garantías es decir que estas garantías son los instrumentos normativos de carácter represivo y reparador que tienen para objeto remodelos obstáculos existentes para el cumplimiento de las normas fundamentales eso es usted lo dijo muy bien pero cuáles son esas garantías el amparo cuál es más el amparo la inconstitucionalidad la inconstitucionalidad sí la exhibición personal la dama que intervino muchas gracias la dama que intervino ¿quién es? perdonen por las razones que les expuse ¿quién es? Regina Aldana licenciada gracias Regina sí gracias muy fina Regina le pregunto ¿por qué dice Ferrer Magregor que el derecho procesal constitucional es autónomo? está en el 24.1 24.2 24.3 si licenciado será por el porque ya existen asociaciones científicas que se dedican al estudio propio del derecho constitucional del derecho procesal constitucional esa es una y la segunda la 2 4.2 por la enseñanza universitaria por el hecho de que ahora ya se estudia como un curso propiamente muy bien y en la tercera 24.3 por la existencia de literatura específica para el curso licenciado muy correcta su respuesta Regina y muchas gracias por su intervención muy bien entonces conversamos nuevamente Dios mediante el día miércoles en tanto eso ocurre les transmito un saludo afectuoso deseo que descanse igualmente gracias